Bienvenidos a un nuevo episodio de Abundancia en tu Hogar. Soy, tu mentor, tu anfitrión en este capítulo dedicado a explorar formas prácticas de atraer la abundancia y el dinero a tu vida. En este episodio, exploraremos una práctica fascinante, 6 lugares donde guardar dinero en casa para atraer más abundancia y dinero. Si estás listo para aprender cómo aprovechar la energía de tu hogar para atraer la prosperidad, comencemos. Introducción, la importancia de la abundancia. La búsqueda de la abundancia y la prosperidad es un objetivo compartido por muchas personas. A veces, la clave para atraer más dinero puede estar justo en tu hogar. ¿Sabías que dónde guardas tu dinero puede influir en tu relación con la abundancia y el dinero? Aquí tienes 6 lugares estratégicos para guardar dinero en casa y aumentar la energía de la abundancia. 1. La caja de la abundancia. Una de las formas más comunes de guardar dinero en casa es a través de una caja de la abundancia. Esta caja puede ser cualquier contenedor que elijas, como una caja fuerte o incluso una caja de madera especial. Lo importante es que la caja represente la prosperidad y la abundancia. Coloca billetes, monedas o cheques simbólicos dentro de la caja y visualiza cómo tu dinero se multiplica y atrae más riqueza a tu vida. 2. La maceta de prosperidad. Las plantas son excelentes para atraer la abundancia. Elige una maceta hermosa y coloca una planta de jade, conocida por su asociación con la prosperidad, cerca de tu área de trabajo o en tu hogar. En la maceta, puedes esconder pequeñas cantidades de dinero, como un recordatorio constante de que la prosperidad está floreciendo en tu vida. 3. El rincón de la abundancia. Dedica un rincón de tu casa como tu rincón de la abundancia. Coloca elementos que simbolicen la riqueza, como velas doradas, piedras preciosas o símbolos de la prosperidad, en este espacio. También puedes guardar una alcancía o una hucha para depositar dinero regularmente y ver cómo crece tu riqueza. 4. El libro de la prosperidad. Elige un libro que te inspire y te ayude a mejorar tu relación con el dinero y la abundancia. En este libro, puedes esconder billetes o notas donde escribas tus objetivos financieros y sueños. Cada vez que leas el libro, te recordará tus metas y te conectará con la energía de la abundancia. 5. El espejo de la riqueza. Los espejos tienen un gran poder en el Feng Shui y pueden duplicar la energía de lo que reflejan. Coloca un pequeño espejo en el lugar donde guardas dinero en casa, como una caja de seguridad. Visualiza cómo el espejo multiplica tu riqueza y atrae aún más abundancia a tu vida. 6. La caja de la gratitud. La gratitud es una parte importante de atraer la abundancia. Elige una caja especial de gratitud y colócala en un lugar visible. Todos los días, coloca una nota o billete en la caja junto con una expresión de gratitud por lo que tienes en tu vida. Esta práctica te ayudará a mantener una mentalidad de abundancia. Conclusión, abundancia en tu hogar. En resumen, donde guardas tu dinero en casa puede influir en la energía de la abundancia en tu vida. Estos seis lugares estratégicos te ayudarán a conectarte con la prosperidad y atraer más dinero y riqueza a tu vida. Recuerda que la abundancia no solo se trata de dinero, sino también de tener salud, amor y alegría en tu vida. Aprovecha estos lugares y técnicas para fortalecer tu conexión con la prosperidad en todos los aspectos de tu vida. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Gabundancia en tu hogar. Si este episodio te ha inspirado o te ha proporcionado ideas útiles, asegúrate de seguirnos en Spotify y compartirlo con amigos y seres queridos que también buscan atraer más abundancia en sus vidas. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando formas de vivir una vida más abundante y plena. Hasta entonces.